Estamos con Vane. Vane, serías como la líder, ¿no? De las porristas. Soy como la porrista capitana del equipo. La porrista capitana. Sí. Nada, acá la verdad que nos re divertimos en ensayos, cuando estamos ahí en la cancha con todo. Primero fue un, como se dice, un desafío para nosotros. Que venimos por ahí de bailar en el teatro, en el evento, es decir, bailen en la cancha. Claro, porque hay que contar que vos también bailas en el grupo Bloss. Claro, yo soy integrante, productora del grupo Bloss y bueno, por ahí venir del teatro y de otro tipo de eventos, y si vayan en la cancha, era como complicado. No sabíamos en realidad. Pero la verdad que nos re divertimos, la gente, que por ahí uno tiene miedo a decir, uy, ¿cómo hago para pasar caminando por esta cuadra hasta que entro a la cancha? Nada, nada, no te da un bonilla, un cariño de la gente impresionante, un respeto, que por ahí uno cree que porque es una cancha y no te van a respetar, te van a gritar cosas, nada de nada. La verdad que muchísimo respeto de parte de la gente, de la gente del club. ¿Alguien nos diga algo, nos pasó? Mira, no, como te contaba antes, teníamos cierto temor de decir, ir a una cancha, que el cual ahí te gritan cosas, te dicen cosas. El ambiente de hombre. Claro, es un ambiente muy, nada de nada, la verdad que nos sorprende. Incluso cuando estamos en la cancha bailando, nos aplauden y vos decís, locos, estamos en la cancha y nos están aplaudiendo. Y a la vez también mujeres que la verdad que nos escriben y que quieren formar parte de, pues se por mí entran todas, pero bueno, no hay lugar para tanto. Desde chicas vemos películas de borristas en universidades, en colegios, y es como distinto en Argentina porque es más baile que salto y acrobacias, ¿no? Sí. Igual tienen. Tenemos, hay gente que lo puede hacer, no soy yo, pero hay gente que lo puede hacer. Algunas que sí, que dan vueltas, que hacen piruetas. Entonces tratamos de complementar lo que es por ahí el baile, mostrar un poquito lo nuestro, si bien no es baile, baile, unos pasitos y complementarlo con las chicas que hacen gimnasia de popis, las que vuelan y todo. ¡Suscríbete al canal!